Ey, no sé cómo se llama Será su olor que me roba el pensamiento Vistiendo cualquier marca lleva un flow anormal Se ve exclusiva con lo que sea que lleve puesto ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo Pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo guay Todo lo que te haría Que estés dentro de mí Quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte lento Todo lo que te haría Sé que al igual que yo quiero ver qué pasaría Me encantaría juntar la noche y el día Tu cerveza y yo tequila Quédate Ven a pintarme el cuerpo de estrella Cada beso es una de ellas Ven y acurrúgate Por favor, pégate Y a mi corazón hazle un update Estaba en esto, pidiste al play La noche se ve linda Yo me voy a asombrar Que hoy me siento flamenquita ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa si bailo contigo Pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo Hay todo lo que te haría Estar dentro de ti Quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte lento Recorrerte lento Hay todo lo que te haría Sé que al igual que yo quieres ver qué pasaría Por favor, pégate Y a mi corazón hazle un update Estaba en esto, pidiste al play La noche se ve linda Yo me voy a asombrar Yo me siento flamenquita